El 2024 está haciendo para Cali un gran año, no sólo porque tenemos la COP 2016, sino porque le estamos demostrando al país que Cali y el Valle del Cauca es epicentro de buenas noticias. La empresa privada, un gran dinamizador de la economía regional y el desarrollo local, y de esta manera le demostramos a Colombia entera que las cosas pasan en el Valle del Cauca, y como Cámara de Comercio hacemos que las cosas pasen. Hoy estamos en Bion, desde la gobernación del Valle del Cauca hemos resaltado las ventajas competitivas que tenemos aquí, en nuestro paraíso. Queremos contarles a los vallecaucanos que desde hace años estamos trabajando y somos pioneros de energía sostenible, una matriz con el 90% y más de energía renovable. Sobre todo, ahorita estamos destacando para la COP energía solar, a través también de biomasa, y por supuesto estamos invitando a los inversionistas a que conozcan el Valle del Cauca y se den cuenta la ventaja que tienen en invertir acá.